Cuenta la leyenda, que en las noches de luna llena, sale la vez. Ah, váyanse al carajo, no narro nada. Bueno, la primera opción sería por las cofetas, si no me equivoco, que está en la parte de arriba. O, por favor, yo me encargo. Vamos a aventarnos. ¡Arriba los peitos, te ayudas mismo! ¡Buenas tardes! No, 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 corre, 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 no puedo correr. ¡Pico, se meñora! ¡Pico, se meñora! ¡Pico, se meñora! ¡No, vamos! ¡Ya lo acabo! Bueno, comencemos con esto, vamos a probar, pues, qué tal está el juego. Creo que está un poquito, pues, subido de volumen, si no me equivoco. Ahorita voy a checarlo, porque creo que sí es muy importante. Déjame escuchar a ver, porque si no... Nah, creo que está perfecto, creo que está perfecto. Vamos a darle a partida de nuevo, vamos a ver qué tal está. Y creo yo que se está grabando, creo yo. O sea, si no se grabo, pues, en el modo de tener que grabar después. Y, pues, bueno, vamos a callarnos un poquito para ver qué tal. Voy a ver absolutamente todo, porque, pues, bueno, me gusta, es mi canal, y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, me gusta mucho la historia de Marvel, es una de las historias más pertinentes que pueden existir, soy un fanático al 100%. Me he pasado casi todos los juegos, casi, falta uno que otro, y si acaso son los antiguos. Pero, también los nuevos, los remakes, entonces, pues, quiero disfrutar este momento, por lo menos en su versión demo. Que, bueno, si bien es cierto, ya salió hace uno o dos días, más o menos, pues, la versión completa. Ah, nomás, dice que Jack, ya creo que no hay que votar, pero si era. Ya es cuando va en el carro, ¿no? Con los dos policías que están, bueno, en teoría deberíamos de dos. Que es su cinemática de la primera, o sea, su primera versión era perfecta. Eh, ni siquiera el, ¿qué? Ni siquiera el trauma del pasado de León podría prepararle para la pesadilla y la locura que encontrará en ese lugar. Uy, qué miedo. Y, bueno, si bien es cierto, para los que somos fanáticos, eh, ¿dónde cojones está? ¿Dónde rayos está el carro? Anteriormente estaba el carro. Bueno, aquí dice, busca al policía. Típico policía de siempre. Ah, mira, aquí dice el carro perfectamente. En la primera entrega aquí había uno, por lo general. Y había un acantilado, si no me equivoco. Pues no hay nada y ya no me permite avanzar por allá, ni modo. No puedo interactuar, ni nada. Bueno, con él me agacho. ¿Puedo correr, acuchado? No, verdad. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Nos hacemos una con control. Con Q nos damos una boltereta. Con él nos agachamos. Vamos a probar todo. Bueno, P de pausa, excelente. Bueno, no podemos irnos para allá, pero me gustaba joderle al policía en la primera entrega. No me acuerdo qué decía exactamente, pero el chiste es que se enojaba y me decía que fuera a otro lugar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ah, que por cierto, creo que si no mal recuerdo, pero no creo que salga. La verdad estaría súper cool que pudiéramos rescatar nuevamente el perrito, pero... ¿Ya era para que se escuchara? ¿Por qué era para aquí? ¿Qué es esto? ¿Una estatua? No, creo que no va a ser el perrito. Por eso hubiera comprado el juego, ¿sabes? Rescatar al perrito me da baños de vida. Además de que... Pequeño spoiler, o si no lo jugaste, si rescatabas al perrito te ayudabas. Pero creo que si no le ayudabas también. No, creo que no. Si no le ayudabas no te ayudaba, obviamente. Pero de todos modos, pues era bastante cool rescatar al perrito. Pues bueno, ya salió la carnita asada. O sea, no está. ¿Qué? Ah, bueno, evidentemente sí sé que está muerto. No sé para qué le ponen sin poradero. Ok, vamos a seguir caminando. Vamos a correr. Ya me cansé de estar caminando. Ni siquiera hay nada. Ni siquiera me dejan sacar la pistola para matar a los cuervos y así me den dinero. Así que significa que no va a haber dinero. ¿Acaso me estás diciendo eso? Bueno, 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 bueno. Pues sin nada que ver con la casa que teníamos anteriormente. También otra cosa por mencionar o que se me estaba pasando. Es que tal vez algunos se preguntaran por qué tengo esta cosa. Y es que la realidad no es porque me da pena ni nada de eso. Sino que estoy en tratamiento de minoxidil. Así que quiero dejarlo en misterio. Quiero dejarlo en misterio. Y pues llevo apenas el primer mes. Y aunque tal vez de simple vista no se vea. Pues créanme que sí está funcionando un poquito. Y en este caso yo pues me estoy dejando crecer absolutamente todo lo que salga. Anteriormente yo lo que hacía era simplemente rebajarlo con una rasuradora. Y iba a salir también con el rastrillo. Pero bueno, el rastrillo ese sí no lo he ocupado. Pero solamente con la rasuradora era lo que estaba haciendo. Pero en este caso dije, pues bueno, mejor voy a dejar absolutamente todo. Que crezca. Aunque parezca vagamundito del pedo. Pero de todos modos está funcionando un poco. Y pues bueno, si llega a funcionar pues ya después me verán con una barba bastante buena. Bueno, ahora sí, continúan con esto. Vamos a ver. Es un símbolo en donde para acercarlo pues con la rueda del mouse. Para rotarlo. Pone con Q también. ¿Qué es esto? Ah, bueno, podemos ponerlo así. Pero pues bueno. Es lo único. Ojalá que salga aquí Salazar. Porque es uno de los mejores villanos que ha creado Resident Evil. Y no sé. Más que nada sus ayudantes. No me acuerdo cómo se llaman. Pero los que le ayudan a Salazar. Me gustó más que nada ese tipo de... Pues sí, se puede decir de jefes o de personajes. Que son bastante icónicos. O por lo menos para mí son icónicos. Entonces, pues bueno. Nada más subimos por un simple palo. Neta. Así un ASMR. Vamos a ver para acá. No, necesitamos una llave. No tenemos. Excelente. Lo más iránico que es policía. Y puede romperla con un patadón. Pero bueno, de todos modos. Vamos para acá ya que no hay otro lugar a donde tenemos que ir. Buenas, buenas. ¿Hay alguien aquí? Ah, no mames a la verga. Es que estoy buscando a Ashley. Todos saben que Ashley es perfecta. Creo que es la mejor mujer aparte de Ada One. Que Resident Evil en los juegos tiene. ¿Qué más era? Creo que había otra. ¿Había otra? ¿O qué será? No, no me acuerdo el nombre del otro. Creo que son como tres. Tres que son pasables. Desde mi punto de vista. No sé, no sé tú. Pero bueno. Omitamos eso, ¿ok? Bueno, en este caso no me ha mandado la mierda. Así que, bueno. Es un punto a favor. ¡Ah, es otra! ¿Cómo lo hago? 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 Ah, no fue. Ah, bueno. Yo recuerdo que con estas cinemáticas. Tenías que estar oprimiendo a algún botón. Y de hecho era el mejor de bastante porque era donde más me mataban porque yo decía, bueno, es cinemática, pues bueno, te puedes echar un sueñito o puedes estar, pues, viéndolo simplemente desde un cierto punto. Pero, pues, tenías que estar oprimiendo botones, obviamente. Ah, yo pues, pues, te puedo disparar. Excelente. ¿Diez balas? No, man. Me neta, es que esto no tiene sentido. Dame unos 24 mínimo. ¿Cómo voy a hacer diez balas para salir de aquí? Si anteriormente tenía que matar como unos 15 vehículos este. A ver, a ver, a ver. No tenemos nada. Para acá hay una salida. Podemos dispararle a este, ¿verdad? Ah, por cierto, yo que... Ah, mira, espera, a ver. Ah, este cuchillo. Ah. Ya sé, voy a hacerle... Voy a hacerle la danza de... A ver, espera. ¿Lo puedo matar desde aquí? Ole. Ah, no, no se puede. Seguro se va a levantar ahorita porque ni siquiera... Jeje. Ni siquiera le he puesto a un barrancóvil. No se puede, excelente. Era un caldito de pollo. Dios, qué peste. Se me antojó. Seguro por un plato y voy a servirme. Pero las tortillas... Yo no como sin tortillas. Ya lo vi, la acabas de ver. Puñal. Ah, se ve. La gente, Mario Fernández Castaño. Híjole. No, de ahí vamos a ver a las cariñosas. Pero no se va a poder. Se va a cancelar. Oiga, ¿para dónde salgo? Salgo por aquí. Salgo por allá. Obviamente tengo que ir por allá. Pero dame otra alternativa porque seguramente ya hay bastantes de su tribu y la verdad no los quiero molestar. Porque, si bien es cierto, tengo 10 balas. Dime, ¿qué voy a hacer con 10 balas? No puedo hacer absolutamente nada. No tiene en su bolsillo o algo. Quisiera matarlo, pero... No puedo. Darle un headshot de una vez estaría perfecto. Bueno, pues a darle. Abre el sistema. Eh, que, que, que. ¿A dónde vas? Necesita la llave. Llave del tratador. Buenas. Buenas, buenas. Ay, no. Se aproxima, se aproxima. Se aproxima, se aproxima, se aproxima. Yo sé que me va a salir alguien. Yo sé que me va a salir alguien. Yo lo sé. Como típico Resident Evil. Que le pongo. Venga, pa' aquí. No, pa' ya. Deme balas, por favor. Nada más. ¿Cómo voy a ser 10? ¿Cómo que con Dios me voy a riparar? A ver, a ver. No se ve nada. Pero escucho un radio, si no me equivoco. Hola, hola. ¿Hay alguien aquí? Hola, busco un policía. Busca a mi superamigo Mario. Creo que se llama Mario, ¿no? Creo que sí. ¡Mario! ¿Estás aquí? Ah, mira. Mira. Desgraciado. Se está echando una siesta mientras yo estoy jodiéndome. Buscándolo. Álvaro. Uy. No, Mario. ¿Qué te pasó? ¿Quién quiso tanto daño? Te oigo. Ayuda, mi hermano. ¿Dónde estás? ¿Cómo que quién soy? ¿Qué me reconoce un negocio? O sea, escapa de la casa. ¿Y qué Mario no tiene balas o qué cojo? Ah, lo marrón como puerco, con razón. Bueno, ni modo. Ni modo, Mario. Debería a tu familia que te la rifaste como un grande. No hay nada. Nada en lo absoluto. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. ¿Qué fue eso? Ojalá, madre. Se viene, se viene, se viene, se viene. Vale. Me asusté en la sombra. Buenas, 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 buenas. Cércate, perro, acércate. No, madre. No me jodas. No, mamá. No, qué burtísimo hay. ¿Seguro que no estás degollando a la secuencia? No, mamá. No, espérate. Me estoy con cimila. No, madre. Si me estoy mamando. No me voy a hacer todas las balas que tienen, ¿o qué? No, madre. Maldita sea, me equivoqué. No, es que ya estoy tan acostumbrado a otra cosa que... Ah, se me olvida. Espérame, deja, deja, pero... Ah, pues, pongo. Escúchame. Bueno, mi primer fail es este. Ya me estoy muriendo. Y no tengo... Ah, no, sí, es que no. Mira. Como sé que... Me la voy a rifar. No voy a echar mi spray, primero que nada. Y... Es que... No, no, mamá. A ver, aguanta, aguanta. Deja, empiezo a probar que se pueda hacer. Tengo tres balas. Con esto corro. Me escondo. Madre. Debe, debí por lo menos prepararme para algo peor. Bueno, no, se me ha olvidado. Ni modo, así la cajetea. Hola, mierda. Tengo que ir para allá, huevo. ¿No? Hola. Su perro, no, mamá. No, mamá, me pensé que estaba acá. Qué asustos. A ver, deja, ve cuántos son. Sí, sí, voy. No, 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 no. Ah, valiendo gorro. Yo me largue. Mira, como todo... Eh... No, mamá. No me lo puedo creer. Me gasté como... Sí, sí, siete balas. Siete balas en uno solo. Y ni siquiera... Y le daba para acabarlo. No, me jodas. Estoy totalmente decepcionado de mí. Hubiera matado. Lo hubiera matado a cuchillo, ¿no? No, ni modo. Anyways. ¿Qué es eso? No, 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 no muestres. Mierda. La bella y pequeña Ash. ¿Nido? Aquí cóndor 1. Aquí Hanigan, situación de... Obviamente. La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pelo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por aquí. Recibido. Veré qué encuentro. No me acuerdo cómo era. Algo les pasa a los aldeanos. Pero bueno, es un monstruo marido, por así decirlo. ¡Hija, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Hablamos! ¡Canta paloma! ¡Canta paloma! ¡Canta paloma! ¡Canta paloma! ¡Canta paloma! ¡Ah, yo sí me largo! Me alargo, me alargo, me largo. ¡Con permiso! ¡Me alargo! Eso era lo que siempre pasaba. Eso era lo que siempre pasaba. Nos vamos corriendo, jefe. A ver, dírate como yo le hice. a ver a ver cálate cálate miedoso 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 dime que me puedo reír nomás si te acabo de curar como nada mira tenemos la parte trasera es cierto pensé que era la parte de enfrente pero que o sea ok después de un pésimo aim y según se tiene que curar todo bueno está perfecto por un lado está perfecto es que no le puse empeño la verdad me confundí de controles estaba tan tan acostumbrado a otro tipo de juegos porque ya no lo había jugado para nada pero me equivoqué algo de los controles nada más lo había pasado me estoy fumando un porro es que arriba bueno ya ni modo activo matar el cuerpo no perdito nada a partir de esto si uno pudiera algo no estoy triste en vida no es lo mismo desde que acabo de ver esta cena también es que no iba a decir menos que me haya tardado pero es imposible de todos modos nada más por qué ya no me gustó que me bajó ni eso pero si quería ver el perrito nada más se pasaron detrás espero que este no sea el verdadero ver por qué no me voy a enocarme bueno estaré bueno estaré dónde estás perro tú fuiste tú lo mataste dónde estás dónde estás más yo no me importa nada es hora de hacerte un speedrun te cuento por qué yo como cerca mierda maldito yo a la mierda de mierda de mierda de mierda de mierda no pero 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 que Ay, se me equivoco ¡Haciate la broma! ¡No, ya la puedo ir! Ay, Mierda, mira, mira ¡Sí, mi navarra! Me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo Ay, que adoro estoy... No me puedo conseguir, lo que me pudo hacer hola mierda esperame, esperame 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 perdón me puse nervioso creí que no los iba a matar dije me voy para atrás neta neta si estoy oxidado aquí estoy super oxidado recetas dame una hierba por favor para curarme ente esta la full no ma no 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 estoy oxidado yo recuerdo que la primera vamos a ver si podemos girar acá aquí como dinotrisis se puede romper todo eso pero no, no se puede ni modo estamos oxidados estamos oxidados maldita sea no ma vale no estoy brutal estoy brutal estoy brutal porque no vi esto la siguiente ay carajo ay joder no ma por suerte si la vi salte 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 de tu cueva maldito perro asqueroso calle salte ah ya se como hacerle vuelvo a recorrer mis inicios muere 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 se murió estoy acostumbrado solamente a disparar y correr ya tú sabrás a qué me refiero entonces mira acabo de ver dos cosas la primera el perrito que teníamos que ayudar ya no se puede ayudar bueno si lo podemos liberar pero solamente por el perro la segunda no he matado a ningún cuervo eso ya me tiene ya me tiene un poco tristón bueno ahorita matamos más y pues bueno la tercera andamos manqueando manqueando en valorant manqueando en resident evil en la versión demo que seguro esto está en modo fácil y la estoy regando como todo un verdadero profesional entonces pues bueno vamos a ver ahorita 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 sacamos ahorita sacamos las manos osea tampoco se preocupen de que voy a morir no les seguro morir jejeje tengo unas ganas de matar a la esquina desde aquí pero no se que vaya a pasar vamos a acercarnos un poquito para que se vea la toma y aquí es donde saca sus binoculares a fuerza de yo me siento absolutamente todo bueno ahí está mi otro amigo mi otro compa no se va a poder ir modo no me acordaba de eso ni modo adiós te recordaremos siempre y espero que me hayas dejado una una pistolita por favor acabo ni me calla bien los 10 desde el primer día que bueno que lo quemaron tengo unas ganas de echar esto pero ni siquiera me sirve porque nada me lo voy a hacer recárgale recárgale la señora en su nivel más esquizofrénico sérgate sérgate que matamos que matamos primero yo quería matar primero a la doña hola gallinita me das un huevo por favor señora gallina me das un huevito no mami no voy a poder comer nada vale gorra que es esto ah que se puede ok y si nos escondemos y lo hacemos así en modo modo ninja a la mierda es bien sabido que no permiten hombres entonces creo que bueno la primera opción sería ir por la estropeta si no me equivoco que está en la parte de arriba o por favor yo me encargo vamos a aventarnos buenas tardes entra su mamá no sepa no sepa no sepa corre 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 no puedo correr no vamos ya la cayó va a hacer definitivamente quitate es que no puedo correr vale gorra la camíe te siento que era silencio por favor que estoy super manqueando aqui la verdad ya voy a morir ya voy a morir Pero pero la célula de emoción es que no puedo correr nada. Bueno, tal vez por que se haya herido, ¿verdad? Pero, ni modo, no se puede. Maldita sea, soy jodido, soy jodido, soy jodido. Solamente puedo hacer algo. Solamente puedo hacer algo y la voy a caer. ¿Se pone el 2, chica? ¿Por qué no puedo...? Ah, ya sé por qué. Bueno, tengo el 1. Bueno, aquí se abrió. Bueno, menos mal. Menos mal que le hice desde ahí, ¿qué opinas? A mi modo. No, no, no puedo creerlo. La estoy manjando súper feo. Y eso, que de seguro es tan fácil. No, y luego se le dice... No, tengo ganas de que me maten mejor. Y empezar otra vez con full de vida, porque ya estoy jodido. No tengo nada para curarme. Bueno, ya está en el sprite, pero para acabarle el sprite ni siquiera me ayuda en nada. O sea, nada más me ayuda ahí, sí. Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. En modo de confianza, 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 confianza. Espérame, espérame, espérame. Vení aquí. Ven acá. No. Ven acá. 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 No mames. Ya matenla. Ya la vi la estopeta. Ya la vi. Estoy jodido, estoy jodido. Mármela. Ok. Vamos. Oh oh. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Esperate que le deje algo ahí. No. 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 Quiero matar a todos, la verdad. Ah no mames. Espérate, 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 espérate. Ah, si me equivoco que los controles no fueron... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oh, qué lado. Donde quiera hay. Espérame. Me voy corriendo. ¿Eso es corte? ¿Neta? No más. Espérate. Pónganse en un lado nada más, por favor. Mira, aquí hay una alta enfrente. Hola, gallivita. Me siento. Me necesito un huevo. Ok, ok. Me necesito ir primero por el que está acá arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Tengo una granada y salgo. Voy a tratar de juntarlos a todos. Como puedo leer a su Pokémon. Atrápalos a todos. Quebrándole el pescuezo al pollo. Latigueando al flamingo. Dejando jona al avestruz. A ver, mira. Puedo hacerlo desde aquí todo. Por ejemplo. Le pego a ese carnal. Le doy un remate acá. ¿Cuántos tengo? Seis, 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 catorce. Ok. Ahí lo tienes que rematar, ni modo. ¿Cómo es posible? Ah, no, ma. Comen. Comen. Comen, droga, señora. Vale. No, 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 no. Corre, corre, corre. Dime que puedo saltarle aquí. No, lo siento. Lo siento. Ok. ¿De qué? Dios, aléjate que puede explotar. Ahí hay un huevo. Que te quites. ¿Dónde está la manguera? No le eches agua, déjame. Ya me decidí. Ya me decidí. Me estoy calentando apenas. Uy. Hierba roja. Caray, helado morada. Ahí va el genito casa. Posiblemente. A ver. Ahora sí. Dejen, primero voy a cada una de las casas. Agarro todo lo que pueda. Principalmente esta gallinta. No, ¿por qué no me dan un huevo? No hay nada. Jejeje. Los vatos aventándome de todo. Una hermana. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Ya voy. Ya voy. Ahorita. 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 Te atendemos. Les quito mucho gusto. Espérame. Ah, no. No puedo. Vale, gorro. Ni modo. La campana. La campana. Ni modo. Quería matarlos todos. Pero primero tenía que revisar a ver si tenía otra cosa. Por si en cuyo caso no me podían dejar ir a otros lados. Pero pues bueno. Ni modo. La campana lo salvó. Jejeje. No me acordamos que tenía que durar así. Jejeje. Bueno, por lo menos ya no voy a salir en la página. De pendejo no dura nada. Casi. Casi salía. Casi salía, eh. Pero no me mataron. No me mataron. No me mataron. La familia está en la sala de la tele. Y este güey en el baño. Boom. Bueno, hasta ahorita según la demo. Eh, pues casi está todo igual. A excepción del perrito que me tiene totalmente decepcionado. Yo quería que el perrito viviera al 100%. A menos que me haya tardado de que de cierta manera lo hayan matado. Algo así. Ahora no creo. Pero bueno. Eso sería básicamente todo. Si no me equivoco. Hasta ya se acabó. Quiero pensar. Bueno. Si fue así. Pues ni modo. Si fue así. Pues ni modo. Entonces. Pues bueno. Ese es como tal. El pequeño demo. La pequeña demo. En donde. La neta. Quiero jugar otra vez. Nada más. Para redimirme. Porque la neta. Si la cajeteo. Pero lo voy a jugar otra vez. Pero en modo. 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 Modo.